Decide empezar a hacer estudios de determinados, en este caso fueron leguminosos que empezó a verificar cómo eran sus características fenotípicas sin conocer las características genotípicas que existían, pero finalmente empezó a describir aquellas cosas que observaba y eso lo estaba haciendo en el siglo XIX. Pasaron muchos años para que finalmente aparecieran nuevas evidencias y empezó a aparecer interesantes cosas que prácticamente en estos dos últimos decenios es donde se ha hecho una explosión de todo el avance de la medicina con sus partes aplicativas fenotípicas. Vamos a hacer una revisión de algunas cosas puntuales, pero eso nos ilustra cómo ha sido el proceso a través de los años. Vamos viendo algunos detalles y vamos observando que efectivamente, por ejemplo, la teoría en la que se hizo y fue una parte importante en intentar nuevamente reconocer de qué estábamos formados fue justamente la teoría de cómo estaba formificado a los genes humanos y por eso aparece el proyecto del genoma humano. Y el proyecto del genoma humano, que empezó justamente en el ciclo anterior, a comienzos del decenio, del último decenio, llegó a su culminación justamente en este milenio. Y vamos viendo que efectivamente aparecen una serie de publicaciones dentro de las cuales se hace evidencia de las diferentes posibilidades que se han gestado a través de los diferentes hallazgos que se pudo ir dando a través de institutos que desarrollaban este trabajo de investigación. Entonces, hay una serie de publicaciones que se han generado a través de estos últimos años. Nosotros vamos viendo que dentro de estas publicaciones hay cosas que son relevantes. Es decir, dentro del año 2000, justamente en este nuevo milenio, es donde se establece que el proyecto del genoma humano había llegado a su consumación. Y estos son publicados en algunas revistas de alto valor académico como el Natural y empiezan a gestarse otro tipo de comentarios adicionales. Justo en el 2003 hay dos institutos muy importantes que desarrollan esta cascada de eventos asociados a cómo reconocer los adelantos que se iban gestando en estos años. Uno que era privada y otro que era dirigida por el Estado. Y dentro de esto, esta, que era dirigida por el Estado, quien se hace cargo de esto, justamente fue el uno de los que descubrió la doble cadena del ADN, Watson. ¿Ustedes recuerdan de Watson y Crick? Uno de ellos es justamente el que toma la batuta para descodificar qué cosa era lo que constituía el ADN de los humanos. Vamos viendo que eso es un abanico de sucesos, un gran conglomerado de hechos, pero que vamos a ir empezando a definir algunas cosas que son relevantes. Como por ejemplo, hablar de un fenotipo. ¿Qué cosa es un fenotipo? Es un patrón genético que diferencia a un individuo de otro individuo, a especies de otras especies. Lo que nos está diciendo es que hay una carga de secuencias que finalmente me están generando una codificación. Y eso es característica de los ácidos nucleicos. Pero estos ácidos nucleicos que tienen una secuenciación para codificar algo, me están reproduciendo algo, lo que yo puedo visualizar, lo que se puede exteriorizar. Y esa exteriorización tiene que ver con lo que mencionamos, lo visible, el fenotipo. Entonces, nosotros vamos a ir reconociendo dos cosas. Por un lado, el fenotipo que es una manifestación del fenotipo, pero hay otra cosa que más adelante vamos a empezar a relacionar, que hablamos de los eventos epigenéticos. Quiere decir que los que están alrededor de mí, que no tienen nada que ver con mi característica genética, están influyendo sobre mí para expresar una determinada característica. Y eso es el nuevo rubro de estudio que se llama la epigenética. Si nosotros vamos viendo con estos detalles, nos preguntamos, Entonces, ¿qué cosa es un gen? ¿Qué cosa es lo que caracteriza a un gen? En muchos de los estudios, y ahora vamos a hacer un poquito de... Vamos a retroceder en el tiempo para ver qué cosa era esto. Porque como yo les repito, normalmente los investigadores que hacían ciencia en el siglo XIX, desconocían por completo qué cosa era un gen. Desconocían por completo dónde estaba ubicado el gen. Desconocían su estructura, no sabían de qué se trataba, pero finalmente intentaban observar evidencia sobre la misma. Pasaron los años y poco a poco empezó a visualizarse características diferentes. Y entonces empezó la necesidad de codificar, mejor dicho, no de codificar, sino de definir qué cosa era un gen. Y apareció una serie de definiciones, dentro de las cuales tenía que ver mucho con la molécula del ADN. No podíamos excluir al gen si es que no lo incluiríamos dentro de la estructura del ADN. Porque, consiguiente, si yo voy a definir un gen, necesito hacer hincapié en esta molécula que para nosotros sigue siendo importante. ¿Y qué cosa era un gen? Era un fragmento de ADN que codificaba una proteína. Y ese fragmento de ADN que codificaba una proteína resultaba siendo súper interesante porque tenía estructuras regulatorias. Alguien lo estimulaba, alguien lo suprimía. Pero además de eso, se fue observando que dentro de la estructura del ADN los genes realmente eran un fragmento muy pequeño de toda esa inmensidad que eran los ácidos nucleicos. Por consiguiente, se empezó a identificar que todas las proteínas que finalmente el ADN codificaba significaba solamente un fragmento pequeño, considerado de 5 al 10% de toda la extensión del ADN. Entonces, ¿qué significaba lo demás? Lo demás significaba que era ADN no codificante. ¿Recuerdan que en la clase anterior le decías parte del universo que cuando somos solamente representa el 5 al 10%? Todo lo que existe y es visible y es palpable, todos los astros sumados y las estrellas, todo eso representa aproximadamente el 5 al 10% según los astros físicos. Lo demás, lo que no vemos, era lo que se llamaba materia oscura, energía oscura. ¿Para qué sirve? Esto no había un motivo de estudio. Pero ahora, trasladando y haciendo un poquito de analogía, vemos también que el ácido nucleico solamente es un fragmento el que codifica. El otro fragmento que es mucho más extenso y más, entre comillas, aún todavía no dilucidado, es el que representa la mayor cantidad de ADN de la célula. Entonces, nos preguntamos y decimos, caramba, si nuestro ADN es tan grande, y un fragmento pequeño codifica proteínas, ¿qué es lo que hace lo demás? Y ahí viene la parte de la regulación. Se ha podido observar que si yo tengo solamente zonas codificantes que se le llaman exones dentro del ADN, sin presencia de intrones, ese gen no genere información, a lo que se va a llamar pseudo gen. No me genera información. Entonces, lo importante es que haya además, además de zonas codificantes, zonas no codificantes que van a regular y van a expresar función. Porque mi gen tiene zonas que no codifican la información, pero son las zonas que van a permitir para que el ADN polimerasa empiece a hacer su lectura desde el punto de inicio. Pero esa parte que está asociada a la interacción con la ADN polimerasa no tiene nada que ver con la codificación del gen. Porque está lejos del punto de inicio de la codificación. Pero es importante, es indispensable decirlo. Entonces, si nosotros vemos aquí que efectivamente los genes tienen un propósito, ¿cuál es el propósito? Codificar proteínas. No tiene otra finalidad si no es codificar proteínas. Y las proteínas tienen una relevancia importante dentro de la función de la célula. Ustedes recuerdan todas las cosas que hemos hablado sobre el transportador de membrana que son proteínas. Todas aquellas cosas que ustedes han visto, la cascada, la formulación, si es tía, cumplí con uno, dos, tres, cuatro, cinco, son proteínas. O sea, muchas de las cosas que finalmente estamos haciendo hincapié en cada función de la célula, ¿de qué se trata? De proteínas. Hemoglobina, proteínas. La deficiencia B, transportado de cloro, me produce una enfermedad. ¿Qué factor, qué se alteró una proteína? ¿Estaba codificada? Claro que sí. Pero la parte funcional lo ejecuta la proteína. El DNA codifica, pero no genera la parte funcional. La parte funcional lo genera aquí la proteína. Entonces resulta que es muy importante que estos genes que están asociados dentro del ADN me están codificando una serie de posibilidades diferentes. Dentro de los cuales lo más relevante son los polipérgios. Pero también mi ADN también codifica ARN. Es importante eso porque en algún momento cuando ustedes han estudiado mitocondrias les han dicho que la mitocondria tiene tanta cantidad de genes de los cuales solamente codifica un número determinado de proteínas. La otra cantidad son ARN. Y quienes están codificando son las mitocondrias. Y al igual que la mitocondria que tiene su ADN la célula también codifica ARN. ¿Qué tal? Si en alguna pregunta ustedes observan que dentro de todas las alternativas para codificación de ADN no está ni ARN ni tampoco está proteína y todas las demás son falsas. Gracias. Gracias.